Bienvenidos sean los amigos del Buen Salvadoreño, aquí vamos de camino donde Marcelinito, Helenita y Tinita llevamos café y tamales pisques. Venimos a visitarlos a buena mañana, son las 7 de la mañana. A las 4 vas a salir de la casa. Sí, me vimos todo Geruda, hoy me levanté temprano a las 4 y punto, me vine a la caja a las 5 y 10, y a las 5 le llamé yo y todavía estaba así en, aló. Usted no me ha llamado. ¿Y el carro que iba a ir para San Juan? No, iba para San Miguel el carro. ¿Y por qué no iba a pasar Miguel? Ah, pero te dejó en el de Billy, era mi padrino, mi mamá lo había buscado. ¿Tú que por ahí te dijeron que lo iba a ir a esperar a San Juan? No, yo he decidido aquí que yo me tardé un poquito porque fui a visitar a mi hermano también. Sí, a la buena mañana. A la buena mañanita a las 5 y 15 me fui, por eso me tardé un poco. No, yo me vine porque como cuesta que pase su carro ahí va, entonces yo me voy a ir para el de Billy esperando. Le agradecemos mucho. ¿Pero no soñó anoche? Le agradecemos mucho que llegó hasta la gasolinera. A las 5 de la mañana. No soñó a las 4. Dice el Ana que ella se levantó a las 4, dice yo 5 para las 4. Y yo me levanté a las 2. Déjala a las 3 y 40, pero 20 minutos para estarme retorciendo en la cama como gusano primero. ¿Y por qué no la dejo directamente para la hora de acabar en vez de estar desvelando 20 minutos más? No, 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 no. La Wendy, la Wendy niñita que le mandé el mensaje, yo te mandé un mensaje a las 2 de la mañana. No, no me ha caído nada. ¿A las 2 de la mañana? Ah, pero lo más que llegó al pueblo. Sí. El mensaje. Nadie no me da cuenta. Y también queremos decir que la María hoy faltó por asuntos personales. Asuntos personales. No podemos decir. No podemos decirle que le siente ese gran vacío de ella, no se siente. Y no, de no mal de que ha salido de alguien, ¿verdad? No, no. Ay, no. Y se piensa que yo. Callate, mejor. Pues sí, son asuntos personales, cada quien sabe lo que va a hacer. Asuntos personales, pero esa la pobre iescita no pudo venir, pero criatura, mañana vas a venir. Mañana estaré con nosotros. Bueno, y a quien la está mirando allá, dice que nos apuremos. Vamos, apure, apure, dice. Vámonos. Vamos. Está muy chiquita. Está dando. Mira, ella se descubre. De reírse, yo como me río. Ella solita se descubre. Ajá. Pues y que andamos contentos. No, claro que sí, andamos felices. Nos hemos dormido mucho bien, pero... Todos los días andamos así contentos. Sí. Pero hay días que uno anda que no, 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 uno no anda ánimo. Yo entiendo, andaba ánimo. A ver, uno anda, mira, apagadito. Pero aunque no ande ánimo, uno siempre está toda la manera de... Ajá, de andar contentos. Sí. Entonces, pues ahí vejo, andamos molidos. ¿Qué? Sí, está en el día más. ¿Qué? Marcelinito, ven contralos. Marcelinito. Venga contralos. Ve. Ve. Caile, tína. Cabralos. Cuálame, con él. Cuálame, cuále, cuále. Cuálame, cuále. Cuálame. Aquí le traemos el cafecito. Cafecito. Tamalito. A ver, tíngale. A ver, tíngale. A ver, tíngale, dice Marcelinito. ¿Aquí traemos? Gracias ¿Para ganar más de los tamales a dos de la mañana? ¿A pisquear el maíz? ¿La buena te lo pisqueó anoche? Sí, yo lo pisqueé, Ana Ahí le traigo uno también para que se lo coma Oye, mamá Ah, ya me lo comí ya ¿Vieron que le ganaron bien rico? Le faltó el chilito en los rijolitos Ah, no, mamá El gusto no voy a adornar ¿Tamales de pollo? ¿Tamales de pollo? ¿Tamales quieren? Se la van a voltear porque le van a hacer tamales de rigol ¿Qué huele? ¿Tamales de pollo? Mamá cumbra ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Ay, no La gloria, gloria ¿No ha tomado ni una pastillita? Nada La mamá gloria No damos pastillas nosotros bien Pero la gloria ¿Qué es lo que le vas a doy en la mañana? Mamá gloria ¿Y la igre? ¿Y la igre? Esa se fue para San Salvador ¿Ya se fue? Sí, ya se fue Tal vez ahora viene Mamá gloria Mamá glorita Mamá café No, no, no Allá tiene la nana y el tato No me pan quiero yo ¿Y esta que es la nana? Nada, que se preocupa Chupupa Ay, qué bello Ella tiene la nana y el tato Chupa yo Chupa yo ¿El qué? Ella que es la nana No se preocupa a mí Chupo Chupa ¿Ya comió? No comió chacallo Aquí están los tarantines Ahí están Manuel Toyo Manuel Toyo Manuel Toyo Manuel Toyo Manuel Toyo Yo una mañana Dije yo Volaba estos trastes Manuel Toyo Manuel Toyo Manuel Toyo Manuel Toyo Está alegre usted hoy Estoy llegue Estoy llegue Yo Está alegre Está alegre Estoy llegue Yo Tiene tamales de pollo Tamales de pollo ¿Ya le vamos a lavar Las manitos Para que coma Tamales de pollo Te va a matar una gallina Te va a matar una gallina Vamos a comiéndose una gallina Vamos a comiéndose una gallina Vamos a comiéndose una gallina ¿Va leñando una gallina? Deje Ahí no está Pues pone un huevo A la gallina Gallina Vamos a esperar entonces A ver La mamá es chunguita Esa gallina Esa gallina Me toqué Esa gallina Esa gallina También Lávese la manito Cafecito Cafecito Pan 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 Quiero yo Ya la muerte Tamalito 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 Le traigo Tamalito Cafecito Yo Pase para la mesita Mesita Yo Mesita Yo Cafetito Yo Tiene cafecito ¿Quién? Tiene chepé Cafetito Yo Mamá Gloria Tamalito Tamales de pollo Alis pollo Alis pollo Vamos a variar Vamos a variar Porque el día Fueron tamales De gallina Hoy De pollo De pollo Cojoles 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 Hoy se va a comer Tamalito Marcelinito ¿Se le concedió El deseo? Manoel Tollo Yo De verdad Manoel Tollo Vaya Manoel Tollo También Bueno Esto está mal Mamá chunga Eres tío Café Café Vení el cafecito Cafetito Cafetito Yo Viene caliente Vamos a buscar Manuelito Manuelito Vaya tinita Se acerca Mamá chunga Fuera pan Fuera pan Cafetito Cafetito Rico se ve este café Mamá Viste pan Voy a traer Dígame Es esta Es esta Y el otro Cafetito Mamá chunga Cafetito Pan Can Se va a comer Bueno va Marcelinito Está gordito va Toma pues Soca Soca Mamá gloria Mamá Viste Cabe el cafecito Cabe el cafe ¿Por qué le pasa? Cabe el cafecito Está caliente Despacio No va a quemar Un rico desayuno Ya me escondé Pizza John Pizza 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 Manuelito patapollito Manuel patapollito Manuel patapollito la pizza buen desayuno con tamales y café mamá Gloria la machunguita buena pan una pizza es que quiere majelinito estoy gordo yo tamaña barriguita tiene la mamá chunguita 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 pero se trae cosas de comer siempre viene tamalito una señora que viene que una vez hayamos aquí con la tortilla mamá chunguita ella ella es hermana pero se acuerda de él yo como le digo como te acuerdas de él no me dijo me acuerdo pero como es hermana de 10 mujeres viejas y él se acuerda él sabe todo mamá chunguita mamá chunguita huele a pepa huele a pepa y pepa es una gemilla de marañón y y mamá chunguita mamá chunguita mamá chunguita mamá chunguita y 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